El lado Víctor Hugo da Silva El otro Maximiliano, Máximus al lado Cateo, brina de peso, Gallo, tenemos acción Sale rápido da Silva a pegar por todos lados Y le cruza con Maxi Maxi también que tira va por el tángel rápidamente da Silva Es algo lógico lo del brasileño Lo pone contra la lona Cierra la guardia al dado Y comienza a golpear desde allí Se mantiene por encima el brasileño Fue a lo seguro da Silva Cuidado con el triángulo de Maxi Trabaja con la espalda contra la lona El argentino Se mantiene activo al dado Molestándolo va a da Silva Y tira a la derecha el brasileño Y va con la palaca de pierna Cuidado con la palaca de pierna Tiene que sacar el pie ahí Maxi Allá A busca da Silva No logra Ahí está señora Sí señores Se terminó la pelea Victoria por su misión De Víctor Hugo da Silva Y le duele a Maxi Buen triunfo Del brasileño 22 años Sigue festejando Sigue gritando Y no le gusta a la gente para nada Lo que sí fue una Ternadilla De definición impactante Maxi sabía que era peligroso Sí, muy peligroso Ya se había corrido Pariós sorprendido De la velocidad Para correrse de dos Víctor de punos De arriba Descendentes Pero fue muy inteligente La gente Y salió a hacer eso Pueda pegar y derribar directamente Cuando Maxi se prendió en el intercambio Ganó la cintura Y lo llevó para abajo Pide perdón Maxi Nada que desculparse Buena victoria de la Silva Ya vamos a ver la palaca La pierna Ahí está la distinción Fíjate cómo lo va a buscar Enganchado Y fíjate cómo hace fuerza Con la pierna Para empujarlo Y mantenerlo lejos Así que no puede girar tampoco Y ahí ya está Intentando encajarla Fíjate que ahí lo hace Ahí lo hace Y está listo Grita La puerta al instante Y lo separa ahí Gracias por ver el video